Bueno, pues soy Didac Ballester y tengo un estudio de diseño gráfico en Valencia, en el que colaboro de normal con Nacho. Yo soy Nacho Pérez y soy diseñador. Y colaboramos. Y colaboramos. ¿Por qué te decidiste por diseño? Porque tus principios fueron... Lo mío sí que es vocacional. Me dedico a diseño, creo, ya no tanto por un tema, no sé si es vocacional, sino porque creo que no sabría dedicarme a otra cosa. Y no me veo dedicándome a otra cosa. Es lo único que se me ocurre. No visualizo mi vida haciendo otro tipo de actividad que me llene tanto a nivel intelectual y a nivel humano. Es un tema de necesidad, pero no una necesidad vital, sino una necesidad de me tengo que ganar la vida, tengo que trabajar y no sé hacer. No es que no sé hacer, es que no sé hacer y creo que no sé aprender a hacer ninguna otra cosa. Sí, bueno, a ver, tus principios son distintos a los míos, ¿no? Por supuesto. Y muy superiores. Y muy superiores. ¿Dónde vamos la baraja? Por favor. Pero, bueno, sí que es verdad que yo entré al diseño, o sea, tenemos perfiles muy distintos, que ya hemos comentado que se complementan, y parte un poco de nuestro background, ¿no? Al final, en tu generación el diseño partía de las bellas artes, bueno, Antonio Ballesteros parte de las bellas artes, muchos diseñadores de esa generación, Alberto Corazón y todos los grandes diseñadores. Pero eso ya no es mi generación, ¿eh? Bueno, bueno, ya es verdad, te estoy llamando vieja. No, pero sí tienes razón, sí, sí, sí. No, pero bueno, que partía un poco de las bellas artes, luego encuentras las artes aplicadas y de repente el diseño es otra cosa, ¿no? Yo soy un perfil mucho más técnico que tú, sí que es verdad que tú eres más artístico, o sea, tú, la verdad es que eres mucho más libre diseñando, y eso lo envidio porque yo me juzgo todo el rato, pero tú eres mucho más libre porque te permites esa libertad artística de esa visión del diseño, ¿no? Yo tengo un perfil más técnico y más teórico. Lo que me jode de eso de verdad es que luego, ante una cosa que haces tú y otra cosa que puedo desarrollar yo, yo lo veo, Didak, ¿por qué has hecho esto? No sé, por olor, ¿no? Porque a mí esto me duele. Y de repente te pregunto y sacas un decálogo de esto está aquí por esto, por esto, por esto, y por esto, y por esto, y por esto, y por esto, que dices, joder, qué envidia. Pero no es mejor una cosa que otra. No, 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 imagino que no, ¿eh? Me hago mi listado de excusas, pero eso no quiere decir que sea mejor, es que yo, que soy un saco de ansiedad, pues necesito justificar lo que hago de alguna manera, ¿no? Entonces, pues, digo, no, pues esta tipografía, porque es de no sé qué movimiento, tal, y tú la ves y dices, pues una grotesca más, ¿no? Pues ya está. Ya está Nacho con sus pajarracas. Pero yo necesito mi listado de excusas para sentir que lo que estoy haciendo tiene sentido. En ese sentido soy menos artista y la verdad es que me jode. Pero es que, pero, pero bueno, es así. No eres tan vocacional. O sea, es vocacional, o sea, yo es que, o sea, yo quería ser arquitecto, pero a mí la física y las matemáticas se me escapaban y entonces, pues al final me metía a diseño gráfico. Y entonces yo dentro del diseño gráfico intento conservar ese perfil muy técnico. Pero es que incluso tú puedes llegar a acabar siendo un gran teórico del diseño, que es un tema que... Sí, o sea, a mí la teoría me flipa. Claro. Yo, por ejemplo... Tú eres un huevo de diseño y en inglés y unas reflexiones son muy bestias. Pero, o sea, yo tengo ese perfil más técnico que a mí me lo justifica más todo por cómo soy yo. Y tiene ese perfil teórico que, bueno, que en Valencia, por ejemplo, no abunda mucho. A mí, por ejemplo, yo, o sea, me he perfilado contextualmente, o sea, yo podría ser cualquier otra cosa. Pero al final meterme en el estudio de Quique, pues me ha perfilado en un perfil mucho más tipográfico. Y yo que ya tenía esta cabecita de pipi, pipi, pues ya... Te promovía esa arquitectura pura. Claro. Es un estado puro. Entonces, y luego Dion y Dion y Sánchez en Lateral y en la escuela ha sembrado algo teórico en mí que, bueno, pues... Pues es una cosa que falta un poco en Valencia, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en Valencia, dentro de que hay mucho diseño, no es una profesión madura. Yo considero que no es una profesión madura en el sentido de que falta, bueno, falta lo que tienen otras profesiones que se consideran profesiones, ¿no? Pues falta una crítica seria, falta unas instituciones más fuertes que con la capitalidad del diseño se pretende reforzar, falta un poco también de teoría y un poco la definición ampliada de diseño, ¿no? Ser tan endogámicos y ver cómo el diseño es también filosofía, el diseño también es antropología, el diseño es muchísimas cosas y... Sí, en ese aspecto yo te envidio, que tienes una visión del diseño... Sí, pero porque yo, o sea, yo uso el diseño, o sea, yo salí de la escuela con unas herramientas, pero con unas herramientas para hacer lo que a mí me dé la gana, ¿sabes? Entonces, no para ser diseñador. Entonces, yo cada cosa que veo que me interesa la proceso a través del diseño, que son mis herramientas. Bueno, alguna vez lo hemos comentado en el estudio también como los diseñadores también somos muchas veces responsables de un poco de las acciones que tomamos, ¿no? Al final el diseño, como cualquier actividad, es político y al final en qué proyecto te metes o no a veces no lo decides del todo, pero tú sí que puedes decidir hasta qué punto favoreces o no ciertas cosas, ¿no? Y en temas de sostenibilidad, por ejemplo, es un hecho que a veces los diseñadores creamos una serie de materiales que igual tienen una repercusión medioambiental de la que no somos del todo conscientes, ¿no? Sí, sí. Incluso, y ya no solo a nivel de uso de papel reciclado, que es el uso de papel, que de esas también en el estudio me he llevado unas cuantas bofetadas. No, te has llevado por los microplásticos. No, pero sí, sí, y el generar. Hay un tema que me interesa, que es muy interesante, que es esa idea de pensar en generar soluciones reales, ¿no? O sea, embeberte del proyecto y trabajar para un proyecto e intentar no generar problemas tanto a nivel de sostenibilidad, obviamente, pero también incluso problemas más complejos para un cliente, ¿no? Que problemas que deriven de tus decisiones. Que a veces, pensando solo en el diseño, nos focalizamos y ponemos el foco excesivamente en la parte de la comunicación gráfica, pero luego esas decisiones llevan una serie de resultados que generan problemas, ¿no? Sí, también, por ejemplo, en otros ámbitos del diseño sí que es verdad que hay una variedad de materiales que igual sí que son más contaminantes, de una huella de carbono más grande, tal. Sí que es verdad que el debate con el papel, ¿no? Hay muchas personas que tienen este debate con el papel de, no, es que no vamos a hacer un envío porque no es ecológico, porque es mucho gasto de papel y es ya, pero tiene un desarrollo sostenible, yo me encargo de que la imprenta con la que trabajo, tengo unos procesos de trabajo sostenibles, tal. Entonces, realmente, muchas veces enviar un correo electrónico con el típico PDF de presentación adjunto genera una huella de carbono más grande que una impresión, muchas veces. Esto no lo tenemos muy en mente, la huella de carbono de nuestra actividad, porque es meramente digital, pero es que lo digital en alguna medida es físico. O sea, no es, o sea, es invisible a los ojos, pero en algún sitio residen esos datos, en algún sitio esos servidores necesitan una refrigeración y generan un impacto medioambiental y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Sí, no obsesionarse, porque esto puede ser complicado, pero creo que no lleva a ninguna parte, pero sí tenerlo muy presente. Y sobre todo cuando, me gusta esa idea de cuando te encargan, cuando llega un proyecto al estudio, te encargan un cartel, nos llaman para hacer un cartel o para hacer un catálogo. Claro, pero intentar ir más allá e intentar ir por delante del proyecto y del propio cliente y pensar, vale, pero este catálogo o este cartel se va a enviar, no se va a enviar, realmente, o sea, ¿cuál es la necesidad? O sea, ¿para qué me estás pidiendo un cartel o para qué me estás pidiendo realmente un catálogo? O sea, no me digas qué es lo que quieres, dime qué, por ejemplo, qué te interesa, qué es lo que quieres solucionar y ya veremos, si hacemos un cartel, un catálogo o una silla. Claro. ¿No? Sí, es la diferencia entre diseñar para lo que la gente necesita o para lo que la gente quiere. O sea, la gente puede querer una cosa, pero puede no tener sentido. Claro. O sea, la participación a veces es arriesgada y eso es un hecho y en procesos participativos en diseño pasa, que la participación a veces es complicada y surgen una serie de fricciones y tal. Yo, por lo que decía, lo de la huella ambiental, es una cosa que hemos hablado tú y yo muchas veces en el estudio, es que cuando se diseña una identidad corporativa ahora, es algo muy etéreo porque más en tu generación cuando empezaste me comentabas que, claro, desarrolló una identidad, era pues ir a imprenta, que te desarrollen ciertos materiales, que te envíen los paquetes. O sea, hay una... Hay una serie, había una serie de materiales de hojas de carta, sobres de diferentes tamaños, tarjetas, saludas, carpetas, subcarpetas, había un despliegue físico real. Sí, había ahí una tactilidad, una cosa física y ahora diseñamos un poco, diseñamos PDFs porque no van a otra parte. Y en parte es un poco con esta teoría de la sostenibilidad, cuando lo digital no es 100% sostenible, no es mucho más sostenible que el papel, o sea, el problema es la gestión de residuos, ¿no? Pero eso no parte de que usar papel sea contaminante. Sí, yo creo que es más ser consciente de qué residuos o cuáles son los procesos que realmente se necesitan y a partir de ahí se trabaja con ellos, ¿no? Sí. Hay una cosa que has dicho que estoy totalmente de acuerdo, que es, yo creo que es muy interesante, que es el poner el foco no en el diseño para lo que se quiere, sino para lo que se necesita. Claro. Y si se necesita un plástico, es un plástico, pero es que el 90% de las veces no se necesita el plástico, o no se necesita un email, ¿sabes? Se necesitan otro tipo de cosas. Exacto. Que esto enlaza también un poco con el diseño para lo que se quiere, o sea, el diseño de lo que quieres o para lo que se necesita, diseñar para lo que quieres o para lo que necesitas, también un poco con lo que pasa con clientes que te piden un tipo de diseño que muchas veces no llega a cumplir la función que realmente necesitan. O sea, te piden unos carteles o te piden unas aplicaciones o una serie de cosas que dices, y esto pasa, y pasa más incluso en la administración, ¿no? Sí. Cuando que te piden cosas e intentas ir por otros lados, pero la administración está tan encorsetada. Claro. Es muy complicado, porque justamente en tu estudio entraba mucho cliente público y, o sea, por ejemplo... Bueno, ahora está la manita, ¿eh? Sí, bueno, en verdad entraba... Un cuenta por todos. Sí, está 50-50. Pero bueno, sí, es habitual. Pero hay cliente público y sí que es verdad que es complicado porque, bueno, no hay un manual mágico de cómo hablar a tu diseñador de cabecera, ¿no? Sería absurdo, pero sí que es verdad que muchas veces la gente no sabe cómo pedir diseño. Entonces dicen, bueno, cuanto más claro se lo pase, mejor, menos trabajo le doy y, en verdad, lo que estás haciendo es perderte un abanico de posibilidades que te podría ofrecer si me hubieses contado desde el principio cuál es tu problema y yo igual tengo un background que me permite darte otra solución que se adapte mucho mejor a tu necesidad. A mí me pasa que en las reuniones con los clientes, que suelo ir yo, menos mal, sí que es verdad que cada vez más acabo diciendo, ostras, no me digas lo que quieres, ¿no? O sea, dime cuál es tu necesidad y déjame un poco en mangancha y déjame que fluyamos y déjame que te solucionemos cosas, ¿vale? Porque al final el diseño gráfico no es más que es comunicación gráfica. Claro. Y la comunicación gráfica... Claro, por ejemplo, con los clientes públicos lo que pasa es que, bueno, como lo que decía antes, ¿no? Que al final cualquier cosa es política y entonces cuando te metes ya con la política, claro, cualquier fallo en administración pública no se permite testear, no se permite hacer algo temporal. Eso es una pena, pero las podrían hacer barbaridades. Claro, pero no se permite experimentar, tienes que ir a lo seguro, incluso el partido más progre es el más conservador a nivel gráfico porque quiere ir a lo seguro, no quiere tomar riesgos, porque cualquier fracaso, además de comunicación, es político. Eso en parte es normal, yo ahí tampoco estoy tan... Es normal, pero... Bueno, sigue, sigue. Vale, vale. Sí, sí. No, sí, que a ver, que es normal que te juegas mucho y sí que es cierto lo que tú dices que hay una falta de riesgo y hay una falta de apostar de una manera seria y dejar un poco de manga ancha y asumir riesgos reales. Reales. O sea, la complicación con la administración pública, supongo que es que, bueno, implica un esfuerzo muy grande, ¿no? Porque al final cuando quieres hacer un diseño un poco más arriesgado o más colaborativo o cambiar el proceso... Pero no hablamos incluso gráficamente, sino a nivel conceptual, ¿eh? Sí, sí, de procesos. Conceptual y a nivel proceso y tal. Es complicado porque, bueno, o sea, para que un estudio sea rentable al final tienes que tener varios proyectos a la vez. Y hacer un proyecto de ese tipo con tanta implicación implica una cantidad de tiempo que muchas veces no se tiene y que al final es un poco aburrido la didáctica de soy el diseñador y te voy a explicar cómo se diseña. Es un poco... A veces cansa. Pero al final la administración lo que tiene que hacer es eso, contarte un poco el problema y no tener miedo a usar códigos gráficos que no haya visto antes porque de hecho eso es positivo. Y soluciones diferentes, y yo insisto, hay más. Porque yo me encuentro a veces que te encargan un cartel y de repente si rascas un poquito, ahora ya hablo un poco en abstracto, ¿eh? Pero rascas y dices, ostras, es que a lo mejor no necesitas un cartel. Y cuando lo vas a proponer es que ya han adjudicado, no lo sé, o ya tienen previstos los pliegos para encargar la impresión del cartel, para encargar estas cosas que dices, espera, espera, es que a lo mejor no, a lo mejor no necesitamos un cartel. Algunas instituciones que piden presupuesto a dos, tres y van al más barato. Y luego te exigen un catálogo o una publicación o una campaña de la hostia. Y dices, pero si va a ser más barato. O sea, al final el dinero es tiempo. O sea, tú tienes tanto, tú me contratas para tanto tiempo. Si tienes, hay más presupuesto para... Y el diseño es tiempo. Para diseñar bien necesitamos mucho tiempo. Sí, al final es el castigo que tenemos que asumir después de una serie de crisis y después de una serie de corruptelas, ¿no? Pues al final la política se inventa sus mecanismos y no son los más beneficiosos muchas veces, pero bueno. ¿No puedes pedir calidad yendo a los presupuestos más baratos? No. No, no. Claro, hay una especulación por abajo que se carga el sector. O sea, siempre hay alguien que lo va a hacer más barato, ¿no? Es la típica frasecita. Pues es que no debería haber alguien que lo hiciese más barato de cierta cantidad, ¿no? Porque es verdad que nadie muere con el diseño gráfico, pero igual que en un encargo de una infraestructura sí que hay unos límites de esto está por debajo de riesgo de que no salga bien, porque es un presupuesto ridículo. En diseño debería haber también un tope por abajo de decir, por debajo de esto es una especulación que, bueno, pues que es perjudicial para el sector y que además por lo que me estás cobrando no le vas a dedicar el tiempo que realmente necesita. No deberías creerte a alguien que te cobra menos de tal cantidad. Sí, es un tema complicado. También se ha intentado, bueno, se intentó hacer en su día el libro famoso, el libro azul de los presupuestos de diseño. Que topó con problemas legales. Topó con problemas legales, con el capitalismo hemos topado. Y claro, pues, ¿cómo vas a fijar unos precios? Hay cada uno que fije su precio, el mercado es libre. Pues claro, yo ahora veo, o sea, ya cuando se publicó era polémico, en plan de, uy, ¿cómo vamos a cobrar esto? Esto está muy por debajo de lo que tal. Y ahora lo veo, el presupuesto es de mi generación así, no hemos visto ni vamos a ver. Nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!